hola gente de youtube hoy les traigo un video de como instalar un mod para Sonic un mod mania bueno vamos a ver lo que tienen que hacer si bien hago caso de archivo de Sonic mania copiar este archivo adaptar y eso le vamos a hacer como se llama y le voy a hacer un corte una vez que ya lo tenemos ahora vamos a ir un cepillo para practicar de todo yo me corto nada para que vean como se instala como se instala para que vean ahí está lo primero que tiene que hacer es ah esta carpeta no se por ejemplo vamos a este archivo vamos a data vamos a copiar ahí dos archivos y lo pegamos acá le damos el placer lo llevamos en el destino y lo ponemos en el destino y le ponemos en el destino y le ponemos en el destino y ya como vean que ya le vamos a reemplazar para reemplazar a nuestro archivo que pegamos reemplazar lo pegamos lo reemplazamos continu al y vamos a enseñar el modo Ya, 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 ya. Y este es el model, este es el model que me gusta mas, el model son options, el model y el model. No, eso cambian todo, el Sony me parece que es un Sony moderno, espero que les haya gustado. Suscribanse, denle like y adiós.